El Comité Organizador y el Club Pueblo Nuevo hizo un reconocimiento a José el Bombo Abreu, quien fue homenajeado el pasado domingo por la tarde por el Comité Organizador del 29 Torneo de Balocesto Superior de Santiago y el Club de Pueblo Nuevo. Bombo militó por 22 temporadas en el balocesto local y se retiró la camiseta número 16 que le vistió la gloriosa carrera en el Basque Nacional. Abreu, que cumplió el domingo año, 22 de marzo, recibió una réplica de su uniforme enmarcado y fue invitado a realizar el saque de honor previo al segundo juego. Bombo es el líder en puntos de todos los tiempos en el balocesto de Santiago con 4.530 en una carrera llena de gloria que lo llevó a ser parte de cinco equipos campeones de Pueblo Nuevo. Otras estadísticas dan cuenta de su consistencia en el torneo de Santiago y en el país. Ayer domingo recibió también el anuncio de ser pensionado por el Club Pueblo Nuevo que todos los años le entregará la suma de 60.000 pesos entregable durante el desarrollo del torneo de Balocesto Superior. También recibió un cheque de mano de Milton Lafontay, subsecretario de Deportes. Pero su mejor regalo comenzó en las graderías, paradójicamente, fue el público de San México y comenzó a ponerse de pie, corriendo su nombre y luego los de Pueblo Nuevo, los de Plaza, los del G.U.G., los del CUP, los del CDP y la prensa y le otorgaron un prolongado aplauso de pie, mientras por pantalla se pasaba un hermoso trabajo de su paso por el Basque de Santiago. Se fue un grande, se fue el número 16, José, el Bombo Abreu.